A ver, Julio, vamos a poner el video del tour, ¿ok? Y yo voy a ir más o menos explicando el proceso. Recuérdense el virtual, ahora vamos a verlo en la vida real, cómo es Cobanta Doral. Les presento a Cobanta Doral en vivo y en directo, hecho por las cámaras de Doral Voice. Adelante, Julio. Allí estamos nosotros con el señor Meredith, César Albarca, Marine Porras, y está Gina Romero, dándole las gracias por las explicaciones y lo que acabo de explicar más o menos. Aquí nos montamos en el autobús para ir a caminar y nos dieron el tour. Ahí vamos. Ahí nos va explicando los términos de seguridad que va haciendo. Miren la red ahí. Están abiertos. Esta es la basura, el primer bin, lo que llaman el primer bin. Aquí es donde llegan los camiones de basura que recogen en las casas. Miren esto. Se vieron a Toy Story, algo parecido como esto. Ese es el bin. ¿Se acuerdan las grúas? Hay una diferencia entre esta planta y el West Palm Beach. El hueco de West Palm Beach es más hondo. Y tiene un sistema de ventilación mucho más grande. Julio, eso fue muy rápido, pero no importa. Este es el bin donde va procesando otro tipo de basura. Ahí estamos entrando al bin de los escombros. Este es el tipo de basura que recogen los camiones cuando usted llama al 311 y dice, Ay, necesito un trash pickup. Esto es, ven, gramas, matas. Todos los jardineros entregan esto ahí. En la 117 y Coral Way hay un dump de basura. Entonces, esto es más o menos lo que lleva esto ahí. Saliendo de ahí, vemos la montaña de ceniza. Mire esos tanques de agua. Bueno, hay una reja. ¿Usted ve esa reja blanca de alfajor que usted ve ahí? Esa reja es la separación del negocio de Covanta hacia el otro lado. De este lado es donde esa es la tubería que genera el vapor para generar la energía. Yo digo, ¿y este camión que viene de Tampa, Catania? Me dice, bueno, los químicos que utilizamos para procesar el agua viene de otras ciudades como Tampa. Esta es la planta como va generando energía. ¿Hay algo más, Julio? Sí. Ok, miren la parte blanca que se ve allá atrás, al lado de las palmeras. Eso es Modern Homes. Ok, aquí veníamos bajando, pero fuiste mezclando. Ok, eso que está allá arriba. ¿Ve la reja? Páramelo ahí. No, regreso un poquito, Julio, Pris. Mira ahí. La reja de Alfajor y la montaña que está atrás, nota que todos los camiones del Miami-Dade los guardan ahí. Vale la pena destacar que la compañía, estos camiones no los lavan después que botan basura. ¿Puedes ir un poco para atrás, Julio? Un poco para atrás. ¿Sigue? ¿Sigue un poquito más? ¿Un poquitico más? Ahí está. Un poquitico más para adelante. Ok. Eso que está ahí es un lote independiente que no está en las instalaciones de Cobanta y ahí guardan los camiones, los big dumps, trailers de basura, que, valga la redundancia, llevan la basura a Cobanta. Yo me imagino dónde está el car wash para quitarle el olor de la basura que ha llevado ese camión. Entonces, eso puede generar olores en el ambiente y eso es probablemente lo que estemos hablando. No de la planta, sino del camión. Y la reja, vuelvo otra vez, la reja de lo que llaman una reja de Alfajor. Pasa adelante, Julio. Que vamos a ver, es la que divide la propiedad. Ahí está la reja y allá atrás se ve muy claro la ceniza. Este es el pit donde recuperan la parte, ¿cómo se llama? Los metálicos, ok, que separa el imán. Ahí tiran todo lo que es hierro y todo eso. Y ahí vamos a ver un camión cargando, ¿no, Julio? Sí, más adelante. Va ahí. Yo le digo, ¿qué están haciendo aquí? Me dice, probablemente estamos abriendo. Mira, ahí está el camión siendo cargado con los escombros que recupera la planta de aluminio, hierro y eso. Aquí venimos. Esos son los dos tanques de energía que generan el vapor y ahí estaban haciendo algunas mejoras. A mi criterio, miren esto, páramela. Páramela ahí. Wow. ¿A qué habían caucho para hacer arroz? Y yo le decía, ¿por qué tanto caucho? Y eso no lo queman. Y me dicen, no, no es factible para nosotros quemar porque el caucho genera mucho calor y no es viable quemarlo. Entonces, hay que hacer un proceso anterior a quemar el caucho, las gomas, para poderlo quemar sin que genere tanto vapor o tanto, bueno, vamos a decir, el volumen de calor, ¿ok? Lo tienen que picar en ocho. Obviamente, esto es material reciclaje. Hay muchas empresas que reciclan estos cauchos. Hay muchas empresas que lo comprarían. Me pregunto, ¿por qué esto no se lo venden a alguien? Le pregunté y él me dijo, uno de los graves problemas, y lo conozco, de transportar las gomas o los cauchos, los neumáticos, es que transportas aire y es muy costoso. Adelante, ¿sigue, Julio? Pero había cauchos hasta pegados al autopista, al, mire eso, había, ¿qué cantidad de neumáticos? Y esto es, esto lo recuperan en las basuras, en los dumps comerciales que llegan. Aquí estamos terminando ya el tour de regreso. Esta es la parte de atrás de la planta. Un poco de áreas verdes porque ahí se van a ver, había una foto. Hay una foto donde está almorzando una persona al lado de esa basura. Increíble. ¿Cómo les va? ¿Cómo les parece? Son las 6 y 42. Espero ser bastante claro en esto. Ok. La renovación, aquí vamos a hablar de las dos opciones. Aquí, honestamente, vamos a hablar lógica. Le hicimos varias preguntas al señor William. Dice, dos opciones. La primera opción, renovación de las instalaciones costaría, estas instalaciones, entre 500 a 700 millones de dólares en las instalaciones actuales. Y el tiempo de renovarlo sería de tres a cinco años, pretendiendo que la permisología esté al día. Yo me imagino, la gente se pregunta, bueno, pero si la permisología la da el propio Madri Amideiro, el Doral. No, 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 no. Esto es un proyecto federal. Y es el gobierno federal, a través del GPA, del DEP y el EPA, que generan los permisos, inspeccionan de que eso está haciéndose correctamente. Porque el Miami-Dade no se va a dar su propio cambio. Él es el cliente del Department of Environment Protection, DEP, y el EPA. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Estas inspecciones, para que te den los permisos para renovar la planta, va a durar entre cinco, de tres a cinco años, considerando dos años de permiso. Yo me pregunto, si sabían que esto se iba a vencer en el año 2023, ¿por qué no empezaron a buscar este tipo de opciones? Hagamos un cálculo. Si la planta procesa 720,000 toneladas de basura, eso genera, según para Cobanta, 16 millones, para el Miami-Dade, 16,560 millones de ganancia anual. Si le restan, si las renuevan, cuesta 700 millones, es decir, que les tocaría más o menos 42 años para recuperar el dinero. Por eso que Cobanta dice renovar y se hará de cuestión. No podemos renovar esta planta. Primero, y no se habla del espacio, porque cuando estuvimos en West Palm Beach, hablaron de 1,300 hackers y usaban 600. Pero, obviamente, eso es una planta que procesa todo, todo el condado de Palm Beach. William nos dijo en nuestra conversación que ellos tienen planta cerca de ciudades hasta en 25 hackers que procesan más basura que la que nos genera Cobanta en el Doral. Imagínense ustedes. ¿Cuál sería la nueva opción? Bueno, una planta nueva, es decir, otra localidad, o tumbando esta, ¿ok? Tumbando esta misma y hacerla en el mismo sitio de cero. Es decir, llévate todo, déjame la tierra en esa tierra y hazla de cero porque hay mucha tecnología. Dice que pudieras hacer, usar esto, usar lo otro, pero entonces ya no sería compatible con la nueva tecnología, ¿ok? Costaría unos 1,100 millones de dólares, el cual lo van a recuperar porque generaría 1,200,000 toneladas de basura en menor tiempo. Señores, ok. Aquí estamos con tal tiempo. El día 28 de octubre, 29 de octubre, la alcaldesa Levín Cava o la comisión del Doral tiene que decirle a Cobanta o a cualquiera de las dos partes tienen una opción, porque no es el Miami-Dade el que dice yo no te voy a renovar el contrato. La otra parte también dice yo no quiero renovar el contrato. Es una opción. Lo que pasa es que después no vamos a comer la basura o van a tener que subir el costo de transportar la basura si cierran esta planta. Entonces, a mi criterio, señoras y señores, no nos caigamos a coba. Esto no va para ningún lado, por lo menos en cinco años. Si consiguen una tierra al oeste del Turnpike, cerca de Okichobi, si Medli la quiere porque es una zona más industrial, nadie la quiere porque en el patio de tu casa tú no quieres un tanque de basura. Si la ponen hacia el oeste del Crumb, imposible porque empiezan la gente de Environmentals, los activistas, a decir que estamos dañando los Everglades y todas esas cosas. Entonces, estamos que si quítate tú para ponerme yo, no, no sé. Pero lo que sí les aseguro que esto no va para ningún lado en los próximos cinco años. Qué casualidad, estamos en un año electoral. Otras. Ustedes pongan sus propias predicciones. No nos podemos comer la basura. Entonces, por eso es que la planta no va a poder cerrar. Porque imagínate tú que digas, ok, vamos a hacerla, conseguimos una yarda ya, 300 acres, no sé. Hoy tenía una reunión con un grupo de realtors comerciales a ver si existe o no existe en el Miami-Dade, cueste lo que cueste. Una tierra para poder hacer esta planta de Cobant. Hay muchos factores que tienen que tomarse en cuenta para que esto ocurra. Acceso a la planta. Ok. Recuerden que estamos en la pepita del mundo. Doral queda en el medio, en el mero medio de Miami. Acceso a todas las 11 municipalidades más rápido que cualquiera. Si nos vamos para Oquichob y para allá abajo, entonces va a costar más trasladar la basura. Por eso nos va a... Y vamos a lograr que nos consigan. Pero acuérdense que les dije, de tres a cinco años en permisología para que nos den el permiso para fabricar la planta que dura tres a cinco años hacerla. Tres y tres, seis, cinco, está hablando de ocho años. Siete años no va a pasar nada en esto. Ok. No va a pasar nada. Le recomiendo al gobierno del Miami-Dade que pida una extensión. Este es mi propio criterio, ya que no podemos hacer nada, que pide una extensión, porque lo que no podemos permitir es que se renueve el contrato por un largo plazo, porque vamos a seguir lo mismo. Y va a llegar un momento que no va a ser viable para el operador que es Cobanta operar esta planta, porque mantenerla trabajando cada día produce menos, porque la maquinaria se está dañando, no hay respuesta, dicho por ese señor. Entonces yo le recomiendo al condado, es mi recomendación, Pepe, el comisionado Pepe Díaz, decirle que pidan una extensión por lo menos de uno o dos años a que se tome la decisión si se va a renovar y en un tiempo, desde hoy, a partir del año, dos años a partir del año 23, es decir, para el año 2025, que siga operando la planta y que en ese periodo de tiempo se haya conseguido una tierra y se haya puesto en marcha esto. Otra opción, y esta me la voy a reservar, porque como dice el señor Merritt, aquí estábamos nosotros primero. El condado cometió un grave error y fue desonificar estas zonas residenciales, estando una planta generadora de basura tan cerca. Si ustedes vieron la cerca blanca, la cerca de alfajor y unas palmeras, atrás de la palmera, existen modern homes en el Doral, son casas que valen un millón doscientos mil dólares. Yo me imagino, si pudiéramos regresar al tiempo, y en esto, las administraciones del Doral tienen mucho que ver. Si estaba zonificada la zona, tal, pero nunca se estudió la posibilidad de que estaban haciendo la basura, estaban haciendo casas muy cerca de la basura, cosa que no pasa en West Palm Beach, con una tecnología que ya estaba obsoleta. Nadie se percató eso. Entonces, menos mal que yo no tengo una casa en Mother's Homes, o pero sí tengo una hija que vive en Grand Bay. Y por eso me he tomado el tiempo de estudiar todas las posibilidades para ver qué es lo que vamos a hacer nosotros con esta señora planta de Cobanta. Toda la información está disponible, si ustedes quieren, Juan Carlos Esquivel, jcesquivel, arroba doralvoice.com, Julio, ponlo ahí en la pantalla. Usted me escribe, y yo con mucho gusto le hago llegar copia de todos los documentos del estudio que yo acabo de terminar. Viene una parte tres, y es un, vamos a hablar con varios residentes y los estudios que han hecho individualmente y hasta inclusive organizaciones para ver qué nos afecta en salud, porque definitivamente nos afecta la salud, estos olores, la ceniza. Vamos a estudiar esto que nos acabamos de enterar, que el contrato de la ceniza, por eso es que nadie habla de la ceniza, todo el mundo habla de Cobanta. No, 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 vamos a estudiar quién tiene el contrato de las cenizas que genera Cobanta, pero se los entrega a ellos y son los responsables de taparla con grama. Es lo que llaman el landfill de cenizas. Ok, esa parte no lo sabíamos mucho. Yo por lo menos no lo sabía. Si alguien no sabía y no lo ha hablado, el contrato de las cenizas es otro, no es el de Cobanta. Entonces, vale la pena preguntar al condado de Miami-Dade si es que cuando se renuncia, si se cancela el contrato de Cobanta, ok, ¿qué van a hacer con el contrato de la ceniza? ¿Están emitidos al mismo tiempo? ¿Pueden ser cancelados ambos al mismo tiempo? Son las 6 y 52 de la tarde. Me he tomado 52 minutos para hacer esta explicación. Espero que los videos, ah, también si quieren los videos, con mucho gusto se los doy. Me pueden llamar, aunque este programa lo pueden ver ustedes directamente en el canal nuestro de YouTube, Doral Voice y buscas el programa de hoy, Cobanta parte 2. Yo soy Juan Carlos Esquivel y esto ha sido A Otro Nivel, a través de Doral Voice Community Radio. Te doy muchas gracias por tu sintonía y recuerda que estamos aquí de lunes a viernes, todos los días a las 6 de la tarde. Buenas tardes. Con Esquivel A ti te quiero Si hay algo que nos caracteriza en el Doral es la buena comida y los grandes eventos. Por eso, impacta a tus invitados con Brunella's Catering, donde encontrarás un menú variado y a muy buen precio. No te vas a equivocar, llama a Brunella's Catering al 786-329-2913 o búscalos en Instagram bajo Brunella's Catering. Ah, déjales dicho que te recomendaron de Doral Voice Community Radio. La hora más feliz del día en el Doral es la Dora Loca con Saulo García de lunes a viernes a las 3 de la tarde, aquí, en Doral Voice Community Radio. El Venezolano News, décano del periodismo de primera por más de 30 años en el sur de la Florida. Búscalos semanalmente en múltiples puntos del Doral o visítalos en su página web elvenezolanonews.com La compañía Ford presenta La Sostenibilidad Está de Moda a beneficio de la Fundación M10 ODS Kids. Asiste al Fashion Show con Franovit Design, show musical y primera feria de empresarios por la sostenibilidad. Este 28 de abril, a partir de las 10 de la mañana, la cita es en el 600 Southwest 92 Avenida. Gracias a Yasmin Peña, agente de seguros y a Sistine Hams Home Care por el apoyo a la Fundación.